Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino On Air Christian Music Hits. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme. Levanta tus manos adiós. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita Un toque del maestro para ser liberado Porque delante de ti solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Y si tan solo tocar el borde de su manto Levanta tus manos y tócale Si tan solo pudiera ver su rostro Si tan solo pudiera tocar tus manos Señor Libre sería Yo sé Porque delante de ti solo soy alguien que necesita Un toque del maestro para ser liberado Porque delante de ti solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Si señor solo necesito una mirada tuya Dios Porque delante de ti solo soy alguien que necesita Un toque del maestro para ser liberado Porque delante de ti solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Su nombre es Jesús Levanta tus manos y recibe a Dios Recibe a Dios Oh si Recibe Recibe Él está aquí Él está aquí Él está aquí Recibe Oh si Dilo conmigo Porque delante de ti Porque delante de ti solo soy alguien que necesita Un toque del maestro para ser liberado Porque delante de ti solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Jesús 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 Nombre sin igual Suavemente dile al Señor Jesús Jesús Sí señor Jesús Nombre sin igual Levanta tus manos y dile a tu Señor Jesús 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 Nombre sin igual Levantalas Y dilo conmigo Jesús 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 Nombre sin igual Jesús 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 Nombre sin igual Jesús 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 Aleluya Oh si Dios recibimos de ti Recibimos de ti Señor Consolado Te necesito cada día más Duda y temor Acecha mi corazón Yo sé que Solo en ti Yo puedo vivir Sí Señor Te necesito Te necesito Mi dulce Señor Mi dulce Señor Consolado Te necesito Cada día más Duda y temor Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Solo en ti Podemos vivir Señor Oh si Te necesito Te necesito Te necesito Cada día más Aleluya Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Solo en ti Solo en ti Yo puedo vivir Levantemos nuestras manos Levantemos nuestras manos al Señor Diciéndole Solo en ti Señor Solo en ti Señor No puedo vivir No puedo vivir Oh si Solo en ti quiero vivir Señor No puedo vivir Oh si No puedo vivir Oh si No puedo vivir No puedo vivir No puedo vivir Dile gracias con tus labios Aleluya Gracias Señor Oh, levanta hoy tu cántico Levanta tu voz Te necesito hoy Hoy más que ayer Te necesito, dile Oh, Padre Oh, Padre Sí Te necesito hoy Oh, gracias Señor Levanta tus manos un momento al Señor Y dile, yo te necesito Señor Recibamos a Marco Barrientos Dios de mi corazón En ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración Y mi eterna canción Todo mi interior Es cautivado por tu amor Eres Dios eterno Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Dios eterno Nunca me separaré Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi salvador Dios de mi corazón Dios de mi corazón Dios de mi corazón Quiero siempre contemplar Quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración Dios de mi corazón Y mi eternidad 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 Todo mi interior Es cautivado por tu amor Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Si Dios te exaltamos Tú eres digno, tú eres digno De recibir toda la gloria Aleluya Aleluya Si cantamos Aleluya 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 Toda gloria Aleluya Al Cordero Al Cordero de Dios Aleluya Por siempre Aleluya 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 Rey Aleluya Por siempre Por siempre Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi Salvador Aleluya 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 Por siempre Aleluya Digno de suprema alabanza Aleluya Digno es el Cordero Aleluya 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 Eres tú, nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable, eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Aleluya Cantamos Aleluya Por siempre al Rey Aleluya Al que vive por los siglos Aleluya Jesús el Rey Aleluya Toda gloria y toda honra Aleluya Al que vive por siempre Aleluya Cantamos a Jesús Aleluya 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 Rey de reyes Señor de señores Por los siglos reinas Aleluya 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 Señor Señor, en esta noche Te pedimos una lluvia, Jesús Una lluvia de bendición en nuestras vidas Toca cada corazón, Jesús Cada vida Sin Jesús Dios manda lluvia Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restáurame Señor Y Dios manda lluvia Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restáurame Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Manda la lluvia Manda la lluvia El rocío de tu amor Manda la lluvia Manda la lluvia Derrama de tu Espíritu Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restáurame Señor Manda la lluvia Dios manda la lluvia Dios manda lluvia Dios manda la lluvia Dios manda la lluvia El rocío de tu amor Dios manda la lluvia El rocío de tu amor Dios manda la lluvia Dios manda la lluvia Bambiame Señor Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.